Alguien me dijo que el XUV900 es portátil y trae batería, pues bueno, en este momento lo tengo acá y bueno, vamos a escucharlo, vamos a probarlo, a ver cómo reaccionan las personas si activamos alarmas, vamos a hacer las pruebas, a ver, así que acompáñenme en este video Bueno, hoy estamos desde un lugar novedoso, estamos desde el carro y vamos a probar el XUV900 dentro del carro aprovechando de que tiene batería y que puede durar bastante, pues bueno, ahí está funcionando con las luces se me olvidó desactivar las luces, pero la ventaja es que podemos llevarlo a todas partes porque tiene una batería que puede durar hasta unas 25 horas, depende de su uso en este caso vamos a hacerlo en un uso medio la verdad es que el parlante es bastante grande y pues no cabría en la bodega y de hecho no tenía sentido meterlo en la bodega porque pues el parlante genera medios y agudos entonces no tendría sentido, entonces para poder sentir todos los sonidos pues es necesario tenerlo en la parte de atrás no puede ir parado porque es demasiado alto, es demasiado grande, no cabe por el techo pero acostado sí cabe vamos a escucharlo, a ver qué tal y ya me dirán ustedes, si se escucha bien el sonido ahí, vamos a ver wow, bastante bien, vamos a darle una vuelta y les voy a contar un poco qué tal se siente recordemos que la acústica de un vehículo por lo general siempre tiende a ser un poco más elevado porque guarda más resonancia, más presión entonces por esa razón es que sentimos a veces muchos bajos vamos a bajar las ventanas y vamos a mirar y luego más tarde vamos a ir a un parqueadero a ver si activamos alarma así que vamos a subirle un poco el volumen, a ver cómo conducir y manejar el celular, vamos a ver extra 15 años ya saben como el resto, se despegue pero miramos el énergio de las ventanas ok cuidado bueno solo Gracias por ver el video. 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 Ahí está la experiencia. Bueno, muchas gracias a todos por ver el video. Y nos vemos en una próxima vez. Chao.